¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no recuerdo mi mapa. Ahí vamos a salir primero. Esos hongos me dieron asco. Esa puerta se ve más cerrada que... que nada. Vamos a probar. Parece como madera incrustada por dentro. Ok. Vamos poniéndole baterías. ¿Los paquetes? Fácil. Esto aparece bajo control. Está la presa. Haciendo cosas que las presas hacen normalmente. Están preseando agua. Voy a perder muy fácilmente por aquí, ¿verdad? Ok. Creo que estaba yo de este lado, ¿no? Ahí están los hongos del mal. Parece nada fuera de lo común. Una cloaca. Donde el payaso eso... va a salir de cualquier momento. Puerta. Esto se está apagado. Alto voltaje. ¿No puedo entrar aquí? Siento que... Siento que debo de entrar aquí. No, ok, no. Diantres. Diablos, esto no me gusta nada. Bien, 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 bien. Necesito otra de esas baterías. ¿Por qué no me traje mi batería? Demonios, ¿dónde la dejé? Ah, esperen, esperen, esperen. Ok. Main switch. ¿Cómo están prendidas? Así está prendido, ¿no? O así está apagado. Supongo que así está prendido, ¿no? Ya se conectan las dos. Ok. Lo que necesito es una batería. Para prender el laboratorio. Esto está encendido, ¿no? ¿Qué vamos a ir bajándole? Uy. Sube. Sube. ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Me atoré o qué? Sube. 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 Ah. Qué dilema. ¿Está atorado o qué? Vamos bajándole a todo. Ok. ¿Está atorado? Eso también no funciona. Ok. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? Uh, con la llave. Ok. Por un momento me asusté. Oh, demonios. Necesito una batería de esas. ¿Dónde dejé mi batería? Creo que la dejé como en un bote, ¿no? Vamos viendo qué dice aquí. Eléctrico, uh, eléctrico, más bien el electricista, unió esta puerta con el de laboratorio. Ok. Pues donde estaba, supongo. Necesito una de esas cosas rojas del mal. Para nuestra fortuna, me llevé una. Ajá. Regresemos, entonces. No la pierdas, Lezard, porque si no, esto será el fin. Supongo que debe haber otra. Esta me la traje de ahí abajo. No creo que debía traerme una de ahí abajo. Pero me vale. Voy a usar esta. Sup. Ahora sí. Abrete sesamo. Ok. Eso sigue igual. ¿Ya? No, ok. ¿Qué se prendió? Ajá. Esto merece una foto. Yo creo que si me paro ahí, me voy a electrocutar, ¿no? Aquí es donde el asesino esconde a sus víctimas. Uy, esto está. Como que no voy a bajar yo ahí, ¿eh? Ok, tengo que entrar aquí. Necesito una llavecita. Vamos regresando. Al laboratorio mismo. Aún no quiero meterme yo en problemas de este tipo. Creo yo. Ok. Ok. Entonces no. Ah, vamos apagando esto para entrar aquí. Ok, aquí ya tengo que entrar. ¿Crees que pueda apagar yo esto? Y regresar o se cierra la puerta. No, la puerta está abierta. Ajá. Y así creo yo que no va a pasar nada, ¿verdad? Tienes que ser cuidado. No hay que ir demasiado. Ok. Entonces, quedémonos de este lado. Ok, no. Ni me acerco a eso. Parece ser... Como podredumbre. Está roto esto. Esto no funciona. Esto no abre. No, pues chido. A tu planta de poder. Está roto este... La salida. Cerrada. Esto como que ya se está cayendo, ¿no? Ok. Tengo que estar a este lado y prender esto, ¿no? Las puertas. Ok. Ahora estoy entendiendo. Voy a la puerta del laboratorio. La que estaba... Después de los... De los hongos del mal. Dururún. Acá está. Laboratorio. Ah, pero está como que arriba, ¿no? De hecho, también quisiera ir a la... Al área de seguridad. Para ver qué se prendió. Eso sigue en rojo. Ok. ¡Ajá! Ábrete ese modo. ¡Ay! Quédate la puerta. Ok. Puedo tomar fotos. Ah, nada. ¡Ajá! Vamos poniéndolo en su lugar. No. Demonios. ¡Ja! Alguien rompió una botella y no limpió. Lo reportaré. Una esponja. Ok. Dice... Coolean beer with water. Enfrear cerveza con agua. Ah... Recuerda tirar las botellas. ¿Qué? Ah... ¿Qué diablos? ¿Enfrear cerveza? ¿Para qué quisiera hacer eso? ¿Qué? ¿Ya puedo enfriar mis cervezas o qué? No tengo idea de qué hice. Abrí algo. ¿Qué? Hay una manija. ¿Puedo prender esto? No sé. Vamos al sector de seguridad. Y vamos a revisar qué otras puertas me hacen falta. Creo que tengo buen sentido espacial de momento. A ver. Está abierta la puerta de ahí abajo. Ok. Estas siguen cerradas. Este es el laboratorio. Ajá. Escalera. Este está cerrado. Aquí es donde estoy. Este lado ya abrí. La parte de las turbinas. Sigue cerrado. Es el problema. Creo que hay otra puerta por acá, ¿no? Ups. Cerradas las dos. Dice que el elevador funciona. En teoría. Ah... Sigue como con seguridad. Vamos prendiendo lo de las turbinas otra vez. Changos. Está del otro lado. Vamos a electrificar el agua. Y regresamos aquí. Para prender esa vaina. Lo primero es... Recordar dónde diablos... Ese es un perro. ¿Por qué? ¿Por qué hay perros ladrando? Ok. Vamos prendiendo esto. Corre de aquí. Y regresemos a ver si esa puerta se... Ha encendido. Métete. Un juego medio extraño. Si he de ser sincero. Pero... Extrañamente hipnótico. Quiero ver qué más... Cosas hay aquí. ¡Ah! Sí se prendió. Ok. Y ahora estoy del otro lado. Sin embargo, esto está más que roto. Si me caigo, valí. Ok. Está encendido. Aquí también. Por aquí entré por primera vez. Está electrificado. Voy a verlo aquí. Que me pueda servir. Tal vez no, pero... ¿Puedo pasarme de aquel lado? Y... ¿Puedo abrir alguna de estas puertas? No. Ah... 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 Vamos... Pensando esto lógicamente. ¿Y si le brinco? No creo. Ah... Ok. Ok. Mi... Oh, aquello está prendido. Pero... ¿Qué es donde entré, supongo? Sí. Ah... Vamos a dar la vuelta por allá. ¿Por dónde? ¿Por dónde me pasé? ¿Cómo llegué aquí? ¿Fue por acá arriba? Ok. Ya está abierto. Así que... ¿De qué lado? ¿Por qué está cerrado? ¿Puedo abrir? ¿Apagar el...? No, pero ¿para qué? Hmm... Vamos apagando esto. El problema es que se apaga el voltaje. No sé si se cierran las puertas o se quedan abiertas. ¿Qué hay por acá? ¿Nada? No, no hay nada. Hmm... Abrí una válvula de agua, ¿no? Tal vez tenga que hacer algo con eso. Ok. Vamos apagando el agua. No, tú no. Ahí está. Ahora... En teoría... Aquí es lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí está la entrada. Sin ningún problema. Ok. Ya no tiene... Para abrir esas puertas. Porque está apagado, pero... No puede pasar aquí. No, no puedo. Voy a ahogar. Ok. Ay, me subí. Ok. Supongamos que está electrificado todo. Y hago esto. Puedo subir ahí. Y brinco. No, ahí me hubiera... Me habría muerto. Ahí también. Ahí también habría muerto. No creo que... No creo que esa sea la respuesta. ¿O sí? Tal vez sí pueda. Y una vez aquí. Ok. 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 Ah... Si no es el caso... Esto estará prendido. Ok. Solo hay una forma de averiguarlo. No creo que un inspector de mantenimiento deba hacer esto, pero... Es que estas cajas están más bajitas. Entonces tengo que pararme aquí. Y... Ok. Ok. Y de regreso supongo que es igual. Ok. Hagamos esto. Soy inspector de seguridad. O de mantenimiento, mejor dicho. Solo en medio de la nada. Y estoy a punto... De electrocutarme. Am... Y pues nada. Ok. 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 Lentamente. Quiera, ¿no? Tranquilo. 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 Tranquilo, tranquilo. Foto. La última foto tomada por esta persona. Uf. Bien. Tengo que atinarle. Y no resbalarme. Ya... Ya puedo escuchar o puedo leer los... 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 Ah... Encabezados de los periódicos. Hombre. Es electrocutado por idiota. No. Me morí. Ja, ja, ja. Tiantres. Parecía un buen plan. Ok. Puedo intentar una vez más. Gracias a la magia... De los videojuegos. Sí puedo. Ja, ja. Uf. No. Ja, ja. Ok. Vamos a cortar. Y... Eh... Corte a la parte en la que por fin lo logro. ¿Les parece? Andando. ¡Uf! ¡Demonios! Estoy cerca. ¡Uf! ¡Demonios! No brinqué. Ja, ja. ¡Uf! ¡No! ¡Demonios! Tal vez deba de brincar desde el... Arras del suelo. Ahí vamos. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Lo logré. Perfecto. ¿Qué logramos con eso? No tengo la más remota idea. Ah, sí, ahí está prendido Ok Un pequeño paso para Alessard Un gran paso para la humanidad Ok Vamos abriendo eso Para no tener que pasar por ahí nunca más Ok, por aquí, un documento Saludos, Emil Mientras disfrutas del sur De la calidez del sur Dice Las cosas han Han tomado Cierto curso por aquí El jefe ha estado muy paranoico Ordenó Que las partes De sala de control estén siempre cerradas Bla, bla, bla Está esperando algún tipo de ataque Además Ayer ordenaron La plataforma de seguridad Cheque las loncheras Y demás Un ataque Ok, ¿qué más hay por aquí? Nada, nada importante Ok Habio pornografía Ok Ok Ok, ¿y esto logró para nosotros qué? ¿Qué? No es que más Electricidad Demasiadas cosas No tengo idea Bien Se supone Que ahora Ah A ver ¿Qué día nos decía este texto? ¿Qué día nos decía este texto? Ok Cambio las cerraduras y demás De verlo De verlo Que nos ayude Veamos Hay que revisar todo bien Parece no haber nada aquí Ah Descerré yo Me asusté Esta de aquí también está Rota aparentemente Ok Ok Esto ahora está abierto Control room Alto voltaje Una puerta cerrada Cerrado Sala de control Interesante Me pregunto ¿Qué? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué suena? Uh Botón rojo ¿Qué habrá aquí? 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 Mi nombre es Alex Hartman I was just betrayed By the man Who practically built This whole city It started with Bergman Then Stahlberg Steel And now My company All Bankrupted By Jeff Walter He bought the companies From next to nothing And then ran them Straight Into the ground But that's the least Of my problems With the company Out of business There's no way We can keep everything In good repair Things are breaking down All over the city But no one's doing Anything about it A police The mayor And now It seems like Even the governors In his pockets They care more About his money Than what he's doing To this place Whatever he's planning It's going to happen And I don't want to be here When it does Because there's one thing I'm sure of Everything's about to fall apart Interesting Maldición Ya me asustaste Viejito Ok No quiero presionar Eso todavía Ok Supongo que eso Va a abrir La seguridad Va a explotar Ok Ok Vamos a apagar Los sistemas De seguridad Perfecto Ahora esto Estará abierto Ok Generadores Ah Súbete que el RPM Está a 3000 Exactamente En ambos generadores Antes de activarlos Ok Ah Ok Exactamente Al 3000 Generador Revoluciones por minuto Vamos a ponerlo a 3000 Revoluciones por minuto Ahí Y este también Para mi buena fortuna Tiene un botoncito Rojo Una lucecita roja Que me dirá Cuando es perfecto 3000 Ok Hmm ¿Quién es este cuate? Alex Hartman Es el que El que guardó Ese mensaje Seguramente Ok ¿Qué hay por aquí? Oh no Los túneles Que llevan A la ciudad perdida De Rayleigh Donde Cthulhu Aguarda Uy Donde el Cthulhu Aguarda Durmiendo Y cuando despierte Será el fin De la humanidad Ok Más túneles Malditos Puerta cerrada Botones 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 ¿Qué es esto? Generador 2 Generador Bien Ambos Generadores Están Funcionando Todo está verde Todo verde Ok Más baterías Estoy seguro De que Eventualmente Ya no van a dar Baterías Voy a bajar Hacia los Tuguneles Voy a estar Haciendo una cueva Unos disquets Ok Se ve aterrador Cosas Cosas Planos Planos Dice Este es mi último día Trabajando aquí Después de los Planos financieros En la compañía Harman Se puso más y más Estresado E inestable Lo más inestable Entre más inestable Se ponía Más fallaba En En ocurrirsele cosas Para salvar la compañía De sus deudas En lugar de culpar a Walter Por cada cosa En lugar de eso Mejor Culpaba a Walter De cada cosa Especialmente después de Que fue forzado A vender su compañía Después de la pérdida De su esposa Uy Harman Empezó a Grabar mensajes de odio Hacia Walter En venganza Este es mi testimonio Para futuras investigaciones De estos eventos Ok Ok Un poquito Y dice Al final Caitlin Pronto Ex secretaria De Harman Ok Nada más Que eso Ok Aquí está El puesto de Caitlin Aquí está una salida Pero antes Quiero investigar La oficina principal De Harman Hmm Le da un aspecto Aterrador Esta pintura Hmm Ok Tomarles foto Ok 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 Está raro Ok Esa fue la que le tomé foto Dice Mapa de Stalberg Ah La presa Bla 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 Apartamentos cancelados Dice apartamentos Walter Company Why ¿Qué dice? No puedo No puedo hacerle zoom ¿Por qué no puedo hacerle zoom? A esto No Zoom No puedo hacerle zoom Ok Dice Y si mejor Bla 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 Ok No veo nada Zonas HBH Bergman Eric Zander Zander Berg Desaparecido Vivo o muerto Ok ¿Qué más tienes para mí? ¿Cuánto polvo levantó ese vasito de agua? ¿Quién es ella? Ok Nada más Nada más Parece que no hay nada más aquí Ok Larguémonos de este espantoso lugar Pero primero Más fotos de El lugar Destruyéndose ¿El equipo abandonado? Nah Por fin afuera Ok Estoy del otro lado de la presa Hmm Ahora ¿Dónde? Only two packs left Vamos poniéndole más Baterías a la cámara No sé qué tan relevante sea Que esté reportando todo esto Pero en fin Se me ocurre que pueda haber Varios finales Dependiendo cuántas pruebas tenga Ok Sincronización Hay dos Synchroscopes En el cuarto de control Úsalos antes De hacer esto Ah Supongo que ya lo hice ¿No? Ahí está Operando al 100 ¿Electrocuto si toco esto o qué? Entonces no lo toques No toques nada de esto El más mínimo cambio Alterará la historia Ok Vamos a la compañía maderera ¿Verdad? So I finished Surveying the dam It was in pretty bad shape The generator rooms Badly flubbed Huh Good thing that the place Was on our list Yeah Also The dam Wasn't even connected To the grid anymore I managed to reconnect it though Wait So you connected The flooded dam To the grid Is that such a good idea? I don't see why not Anyway I'm heading on To survey the dam Next All right Let me know Once you're done there Yeah Hmm Tal vez no fue buena idea Conectar la Presa ¿Puedo subir aquí? No Hmm Ok Parece que nos toca Una interesante Ruta En esta ocasión Hmm ¿Qué es esto? La compañía de maderas Hmm ¿Ve estos troncotes? No tan grandes Como el troncote Que tengo ahí aquí Ok Vamos a ver ¿Qué hay? Aquí adentro ¿Qué favor? We'll begy Bye 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 ¡Suscríbete!